Hoy quiero aprovechar para reconocer y felicitar a la maestra Carmen Edith Salinas por el gran trabajo que realizó para mejorar las condiciones de la hemeroteca quien en colaboración con el doctor Adrián Zaragoza Trapia y el licenciado Rigoberto Cornejo lograron llevarla a convertirse en el primer centro de información en la Universidad Michoacán Certificado el día 3 de julio del 2006, certificado que aún mantenemos vigente y a todos los investigadores que el día de hoy nos acompañan gracias por contribuir siempre mediante su trayectoria académica a la dilución y prestigio del hemerotecmo para que ésta siga siendo una herramienta fundamental en investigación para la educación y la formación de futuras generaciones en la figura discórica de Mariano de los doctores lo que se llama es una realidad intensamente controvertida pero considerablemente rica en experiencias tan rica y controvertida como los tiempos y las circunstancias en que él vivió Mariano fue uno de los nobelianos más populares, más optimistas más orgullosos que el mayor de valor civil como periodista de atletismo de su estado fue sector, poeta, periodista, nobeliano nació en 1838 de una manera simultánea entre los años de 48 y 55 estudiaron el colegio de San Nicolás, así que, obvió su cliente Nicolás pues me siento, por un lado, agradecido a la biblioteca de la profesión Chacán como Nicolás, como y yo, por eso desde los tiempos en que la tira Dolores decidió vender la biblioteca de la biblioteca de Nicolás, de alguna manera la universidad se encargó de descartar eso y ahora lo que ha hecho es engrandecer esta obra